Las trabajadoras sociosanitarias de atención en domicilio se han movilizado esta mañana en Madrid para reivindicar un reconocimiento a la profesión y unas mejoras laborables. Después de un año de la acampada de los nuevos ministerios, cuando ya sabemos que hay un decreto ley para la evaluación de los riesgos laborales que tenemos en los domicilios, todavía no llega al Consejo de Ministros. La presidenta de la Plataforma de las Trabajadoras Sociosanitarias de Atención en Domicilio de Asturias y secretaria de la Plataforma Unitaria a nivel estatal, Carmen Diego, ha manifestado su frustración por la falta de reconocimiento de las enfermedades laborales. Tenemos que empiecen a trabajar para reconocer nuestras enfermedades laborales, porque estamos saliendo por la puerta lateral, no llegamos a la edad de jubilación. Las manifestantes denuncian las malas condiciones en las que tienen que hacer frente en sus puestos de trabajo. Muchos servicios dispares, muchos servicios que necesitan más ayudas. Los sueldos que tenemos son entre 700 y 800 euros por las jornadas parciales. Además, exigen que el servicio de atención domiciliaria deje de estar gestionadas por empresas privadas y pasen a una gestión directa de las administraciones públicas.